Revisando la ortografía para las redes sociales arroba arroyocomedia, arroba carlosjaviermusic, arroba hector monsalvex Hoy tenemos al amigo, ¿cuál es su nombre? Cleiber Páez Cleiber, una oración, escribirla bien con los acentos y por supuesto cada palabra bien escrita La oración es muy fácil El viento le deshizo el peinado increíblemente El viento le deshizo el peinado increíblemente Eso va como conmigo El viento le deshizo el peinado El peinado increíblemente El viento le deshizo Ok, revisamos, ¿ya está listo? Ok, revisamos por acá El viento, revisamos El viento le deshizo el peinado increíblemente Ahí a la cámara Y... Incorrecto, está mal escrito Obviamente ahí le faltó, obvio, es con S y con H De esa manera Pero todos los días se aprende Todos los días se aprende Ya sabes, si le escribes bien acentos, bien puestos y obviamente bien escritas las palabras Así que tu frase es Dormía en el sofá bastante incómodo ¿Cuál es la frase? No, tienes que escribirla completa, toda la frase Dormía en el sofá bastante incómodo Dormía en el sofá Bastante, bastante incómodo Ok, ¿qué dicen las amigas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dormía y la respuesta es Incorrecto porque incómodo El acento en la I, la lleva Permíteme un momentico M, creo No En la... En la primera O, incómodo Ah no, lo demás sí está bien Lo demás sí está bien Bueno, seguimos No